Amados hermanos y amigos, la oración eficaz del justo puede mucho. Queremos hacer honor a esta palabra y por medio de nuestras acciones reconocer el poder de esta gran verdad. Te invitamos a participar en la caminata de oración, el sábado 20 de julio en el centro de la ciudad. Tendremos como punto de encuentro el frente del Panteón Nacional a las 3 de la tarde. ¡No faltes!